BIC, Barcelona, a 20 de mayo de 2020. Queridísimo lector, queridísima lectora, qué entrañable es para mí dirigir mis palabras a esas tierras cien años después de iniciar el proyecto en Zaragoza. Doy gracias a mi sucesora Paula del Puig que aceptó la petición para que las Bedrunas llegáramos a Vitoria allá por 1870 y desde ahí a Zumaya, a Zaragoza, a Bilbao y Pamplona, pero sobre todo doy gracias porque pasado todo este tiempo esa presencia educativa se mantiene viva y con fuerza. Sé de tus alegrías y de tus penas, de tus logros y fracasos, de tus empeños y dudas, de tus sueños y desánimos, pero también sé que el buen Jesús, como me gusta llamarle, te acompaña y no te deja de su mano. Confía en él porque teniendo al buen Jesús lo tenemos todo. Él conoce tu nombre y lo más importante, conoce tu corazón y te guiará en todo lo que emprendas y te esfuerces por conseguir. Ponte en sus manos, él nunca te abandonará. No puedo expresar con palabras lo que significa para mí que este carisma Bedruna siga presente y tenga asegurado un futuro en Zaragoza. Yo no podía imaginar que hoy la congregación tuviera el número de hermanas que tiene, el número de presencias en tantos lugares del mundo por donde se extiende y mucho menos podía imaginar que tanta gente como tú pudiera estar comprometida con este tal ante Bedruna y lo asumiera como propio. ¡Qué suerte tengo! Aunque yo no pudiera imaginarnos todo esto, hoy es realidad. Por eso te digo que no dejes de soñar, de crear, de sembrar. ¿Qué te gustaría que dijeran de vosotros tantos años después del inicio de Bedruna a Zaragoza cuando alguien decida hacer memoria agradecida? ¿Te has parado a pensarlo solo un momento? Sé que estáis pasando por unos momentos muy complicados a todos los niveles, de salud, personales, económicos. Y sé lo que eso significa. Puedo decir que mi vida no estuvo exenta de ellos. Por el contrario, tuve que sobrellevar situaciones muy duras y en muchas ocasiones las cosas no me salieron como yo esperaba. En esos momentos, aunque todo se viera oscuro y, sobre todo, cuando más oscuro se veía, más confiaba en Dios. En ese Dios Padre que nos ama y nunca nos abandona. Y en ese buen Jesús que nunca me falló. Por ello, sé también que es tiempo de hacer redes, de soñar juntos, de pensar en futuro, de que entre todos sigáis tejiendo esa gran tela multicolor que es Bedruna. Me despido ya. No sin antes pedirte que vayas preparando tu corazón para que al final de estos tiempos difíciles seas más imagen del amor de Dios. No sin antes decirte que estás en mis oraciones. No sin antes recordarte que el buen Jesús bendecirá todo lo que hagas si pones toda tu confianza en Él. Y no sin antes asegurarte que su fuerza está dentro de ti. Te quiere tu humilde hermana en Dios, Joaquín, además, y de Bedruna.